Porque las feministas estamos en contra de la destrucción de la naturaleza, porque es una barbaridad. El proyecto de minería va a destruir montañas enteras, va a destruir la fauna, o sea, no hay palabras realmente para explicar qué es lo que va a pasar con eso. Las feministas tenemos una propuesta desde hace mucho rato, porque queremos un país y un mundo mejor, un país que nos permita tener oportunidades para la gente. Las mujeres han sido las mayores defensoras históricamente de la vida, y de la vida no solo de la vida humana, porque no hay vida humana si no hay naturaleza. Hemos sido defensoras y lo vemos en este país. Todas las comunidades, las mujeres están defendiendo las aguas, defendiendo los ríos, defendiendo las montañas. Y la minería no nos va a dejar nada bueno, por más que quieran darnos un mensaje de que va a traer trabajo. Lo que trae la minería a cielo abierto es destrucción.